Tiene tus páramos la fragancia y el color sublime De sutiles nardos, la quietud dormida de gélidas lagunas Y el lento abanicar de los trigales Tiene tus páramos la fragancia y el color sublime De sutiles nardos, la quietud dormida de gélidas lagunas Y el lento abanicar de los trigales Trigales que se mecen adorando La majestuosidad de la nevada Queriendo y con el viento retosando Arravesar tu frente nacarada Los cercanos de piedra que amanecen Embapados de nieve cristalina Formando un lindo encaje que parece Codiciado collar de perlas finas El encanto que nos brinda la bonetaña Con sus picos coronados de blancura Y la escarcha que baña con dulzura Y la escarcha que baña con dulzura La solariega, paz de la cabaña El encanto que nos brinda la montaña El encanto que nos brinda la montaña Con sus picos coronados de blancura Y la escarcha que baña con dulzura La solariega, paz de la cabaña La solariega, paz de la cabaña La solariaga, 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 paz de la cabaña